El ex asil latino, primero fue un éxito del caballero Ariel Pérez, cuando el ex asil latino antes de la pandemia empezaba a trabajar este ritmo del chiquichá, muchos sonideros se burlaban, decían oye se amamara, pero ahora ya todos lo tocan, hoy nos dice, dale mi niño Vamos a bailar para que lo suba video filmaciones en Nani con el ex asil latino y primer sonido, que trabajó el ritmo chiquichá, dale mi niño 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Con meseros, el papi mis carnales, ya llegó Jonathan, Dandi, Carlos, Karen, Juanito, Claudia, Lisbeth y todos los que faltaron, con mi carnal El Papi ¡Órale, Valcresa! Todos los suyos El Ablobi, ¡sí señor! Ya llegó mi amiga en la carnes Ya llegó en la carnes y su trío ¡Órale! Siempre es la fiela de corazón Y no de ocasión Y dice ¡Qué son! ¡Dale mi niño! ¡Véntala! Como dice Hoy nos acompaña mi carnal Hechece 97 Ya vienen sus mini ampollices ¡A huevo mi niño! Con Docho ¡Sí señor! Y con Fe Hoy para la naida de parte de la Hueso Hoy nos acompaña Todo el barrio de las Orres Siempre es la sierra Gracias Ya llegó la carnes Siempre es la fiela de corazón Y no de ocasión Y el trío ¡Órale! ¡Dale mi niño! ¡Qué sabor! ¡Suéltala! Eh, 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 eh Producciones en Barbie Subtóxica Hoy nos acompaña Son Échame luces, mera mi niño Báñame en la pisa Báñame en la pisa Mi hijo del cielo ¡Qué raspe, chiquita! ¡Qué raspe, qué raspe, qué raspe! ¡Qué raspe, qué raspe! ¡Salud! ¡Óscar y el erizo Todos los fármacos En la doce ¡Esa, oh! ¡Yo volé mi caras! Siempre extraciero, eh Todas las chicas Hoy nos acompañan Mis estrellas de la noche Siempre extracionas de corazón Y no de ocasión ¿Cómo dice? Baila mamá hueva Baila mamá hueva Video filmaciones en Nani Eh, 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 eh ¿Cómo dice? Dice Enciende tu iluminación Y que se escuche el saludo de putazo Hasta el cielo Para mi carnalito el Henry Con mucho cariño De parte del Mauri La gente del X-Azzi Latino Todos los chiquinarcos Todos los pitufos del Durazno SNM es Harris La Pulga en Versos El famoso tomate En este programa